Las palabras vuelven avispas y las calles como dunas cuando antes espero llegar. Y un atabú guardo tu tacto y la corona con tu pelo arañado, creyendo encontrar un arco iris infinito. Las manos que aún son de hueso y tu vientre sabe apagar, la catedral es tu cuerpo. Miras verano y mil tormentas, yo el león, me sonríe a las paredes devuelto a pintar el mismo color. Se distingue entre besos y raíces, se distingue lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Con lo orden, si me aplica esta chispa adecuada, con lo orden, si me aplica esta chispa adecuada, con lo orden, si me aplica esta chispa adecuada. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. No da un altro… No da un altro, no, 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 no… La dispa adecuada, Esto es el estanque Las tres sabajes empañadas en mi vida Vueles tanque, no pagaré crecer Tanto sube el nivel El mar Se reclama ahogándome Tanto sube el nivel El mar Se reclama ahogándome Ahogándome Se reclama ahogándome Y solo en ese momento Se reclama ahogándome El mar Se reclama ahogándome Se reclama ahogándome Se reclama ahogándome Se reclama ahogándome Tu madre no lo dice no Pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando ya estoy delante Me trata muy normal Y a solas imagino No había más forma Porque yo tengo una banda de rock and roll Tengo una más Tengo una más Un poquito más fuerte los detrás Porque yo tengo una banda de rock and roll ¡Porque tú tienes tu banda de rock and roll! ¡Eso! Me he borrachado con whisky barato A ver si me suete el corazón Quiero ser tan duro como el bien Pero me he delito con dolor Quise hacer un cielo en el infierno A ver si hace nada con el dolor Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre los dos No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír ¡Vamos todos juntos! Prometo ver la alegría Buscarme en tarde la esperanza No reconozco Nunca más un saludo de mí ¡Qué bonitas esas voces! Prometo ver la alegría Buscarme en tarde la esperanza ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! Lo que duran dos peces de hielo En un huichón de ron ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos! 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 conmigo que se diga. Dijo, hola y adiós. Y en portanto sonó con un signo de interrogación. Sospecho que sí, se vengaba a través del olvido. Cúpido de mí, no pido perdón. ¿Para qué? Si me ibas a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tú, la frente muy alta, la lengua muy alta. ¿Y la falda cómo? Muy corta. Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Recuerdo el cristal de la hijafa de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Y fui tantorero por los conejones, que ayer en el portero me echó del casino. ¿A dónde? ¡Los renavores! ¡Qué pena tan grande! ¡Ay, qué pena que me ve! Te daría el sentido del sacramento en el mismo momento que ya. Que ya. Me lo mandé. Y eso que yo... Parada moviendo en Floreza María. Parada se vía en la comiandología de sábada fría de andobatografías. Y parada con plata, con bisotería. Y ser el espantoche, que va en romería con la cofradía. Tanto la quería. Que tarde en la comiandología de sábado fría de andobatografías. Diecinueve días. Y quinientas noches. Diecinueve días. Diecinueve días. Y quinientas noches. Y quinientas noches. Alguien tiempo atrás, pensé describirle. Y nunca sortié las trampas del amor. ¿Y cómo? De aquel amor, de música literar. Nada nos libra. Nada más queda.